De lunes a viernes, a las diez de la noche. La noche paranormal. Rector querido, a la tía de Morón, gracias por la gran compañía. La noche paranormal. En duplex, con Radio Concepto. Ah, hola, eh. Buenas noches. El ritual radiofónico de todas las noches. Y desde la medianoche, el bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual, los pobladores de la República Argentina, están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... El ritual radiocónico de todas las noches. Tras noche paranormal. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 107 3. Grabala en audio y envíala por Whatsapp al 11 27 84 107 3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Hace unos días, aproximadamente una semana, me puse a grabar un challenge en TikTok. Que era usar un efecto y ver que captaba la cámara. Bueno, el video dura como un minuto. Y bueno, lo terminé de grabar. Me senté y me puse a ver que había. Bueno, al principio parecía como una especie, no sé, de mujer captó. Pensé que era yo. O sea, pensé que era mi sombra. Pero no pudo haber sido yo. Porque ahí se nota que como que tiene el pelo largo. Y yo y mi hermana. O sea, mi hermana estaba sentada. Y yo estaba parada. Pero las dos tenemos el pelo corto. Y no pudo haber sido ella. Porque al momento que grabé así nomás. Porque se ve como que la cámara se mueve. Era porque me movía así rápido. Y como que lo captó ahí. Pero no pudo haber sido ella porque la estaba mirando. Al momento pensé que era mi sombra. Pero mi sombra estaba del lado izquierdo. No daba para el lado derecho. Entonces, le conté eso. O sea, le mandé el video a una amiga. Y la mamá, que la abuela, la mamá no sé cuál era. Es curandera, algo de eso. Y analizó el video y dice que puede ser un alma en pena. O por grabar la llamamos. Y como que apareció. No sé. No sé qué dirían ustedes. Pero yo perfectamente veo una mujer, una persona. Nosotros también vemos una persona. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas noches. Si hay un, si hubiera que elegir una noche especial para hacer este programa es esta, ¿no? Con lluvia en algunos lugares. Llovizna, neblina, frío. Bienvenidos al miércoles 23 de junio del año 2021. Además es una noche especial. Porque estamos en la previa de la noche de San Juan. Que si no saben qué significa, lo vamos a charlar en un rato. Pero se están moviendo energías especiales. Algunos minutos de las 10 de la noche. Bienvenidos y bienvenidas a la verdadera trasnoche paranormal. Yo me llamo Héctor Rossi. Hoy estrenamos intro nueva. ¿Les gustó? Copada, ¿no? ¿Quedó? Gracias a Germán, nuestro editor. Bienvenidos al ritual. Dos horas al palo con historias reales en primera persona. Antes que nada, te invito a salir al aire en vivo. Si querés salir en vivo contándome tu experiencia sobrenatural, escribí ya mismo la palabra vivo y envíala al 11-27-84-107-3. Vivo al 11-27-84-107-3. Yo te llamo por teléfono y me contás tu historia paranormal. Si querés grabarla en un audio también enviámela por WhatsApp 11-27-84-107-3. Tu historia paranormal en audio de WhatsApp. En Twitter hoy usamos, como siempre, numeral trasnoche paranormal. Numeral trasnoche paranormal. Acabo de subir a mi Instagram el video al que hacía referencia a la oyente. Es un video de challenge de TikTok donde se aparece, se corporiza, se materializa una entidad de mujer. Es tremendo el video. Lo acabo de subir a mi cuenta de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Ok, métete en mi Instagram, arroba Héctor Locutor Ok. Primero empecé a seguirme. Fíjate el video. Etiqueta a amigos o amigas que sean fanáticos del fenómeno paranormal. Comenta qué sensación te deja este video. Me ayudas mucho para el algoritmo de Instagram si lo compartís en tus historias y si guardás el video. En arroba Héctor Locutor Ok. Ya está subido para empezar a interactuar. Estamos en vivo. Nos escuchás por Radio Concepto 95.5 en tu dial. En todo el país, su red de repetidoras. En www.bebanaradio.com somos una radio nativa digital. Y en nuestra propia app Bebana Radio. Si nos estás escuchando por allí, suscríbete entrando a bebanaradio.com barra mequierosuscribir. O envías un WhatsApp al 11 27 84 107 3. O te descargas la foto de perfil del WhatsApp de Bebana. Y haces un aporte bebanero para que podamos seguir al aire. Si nos estás escuchando en YouTube, en mi canal, en vivo, en Héctor Locutor, suscríbete. Debajo del video tenés un botón de suscripción. Tocá la campana de notificaciones. Es muy importante que dejes un comentario ya que nos estás escuchando por YouTube. Dejá un comentario para el algoritmo nos ayuda. Dale un like a este video. Y por favor, no te saltees los anuncios. Yo sé que a veces molestan, pero es lo único que nos ayuda a monetizar el contenido. Lo mismo si nos estás escuchando por Spotify. No te saltees los anuncios. Y si nos querés ayudar un poco más, en YouTube o Spotify, en la caja de descripción, tenés todos los links para suscribirte a Bebana Radio y a Trasnoche Paranormal. Es un programa muy fuerte. Ayer pasó algo al aire, ¿no? Efectivamente, Héctor, estoy escuchando y en varias oportunidades se sintieron cosas extrañas. Y sí, cambió la voz totalmente. Cambió la voz el oyente. Héctor, el muchacho cuando dijo energía, cinco segundos antes se escucha algo. Fíjate. Esto pasó ayer al aire. Escuchen. Por ejemplo, sobre los cuatro elementos, básicamente. Una energía para poder llegar a un... A un campo aburico. Te voy a decir algo. Recién cuando dijiste una energía, se te cambió la voz. Sí. Te lo juro. Se te cambió la voz. Si alguien está escuchando esto en vivo, después chequeamos la grabación. Cuando dijiste una energía, te salió una voz rarísima. Esto pasó ayer. Lo escuchaste vos también, ¿no? Cuando dice una energía. Escuchá. Que, por ejemplo, sobre los cuatro elementos, básicamente. Una energía para... Lo escucharon, ¿no? Yo hice un corte del audio y lo ralenticé. Una energía para... Escuchen, escuchen. Una energía para... Yo no sé si creer en un espíritu, en un demonio, pero lo cierto es que se le cambió la voz. Lo más fuerte de todo es que estaba conectado por audio de WhatsApp. O sea, no hay chance de que se haya ligado ni nada de esas cosas analógicas que pasaban antes con las comunicaciones. Así de potente está este programa. Numeral tras noche paranormal. Estamos en vivo. Volvimos al formato original. Reportate desde dónde nos estás escuchando. Mandame un video por WhatsApp, Héctor. Así te escuchamos. Quiero verte. Si estás en Concepto 95.5. Si estás en Bebana Radio, quiero verte. Mandame, por favor, tu video al WhatsApp 11 27 84 107 3. Si querés hablar en vivo, vivo al 11 27 84 107 3. Un exorcismo real en Argentina. Escuchen. Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salió. Dios te salió. María llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Escuchen, eh. Se está calmando el poseso. Escuchen. ¿Quién sos? Le preguntan. ¿Quién sos? No me digas. ¿Sabés quién soy yo? Ah, una. Una. Soy muchas. Muchas. Fluja. Muchas. Mucho. Muy poco. Poder. Sí. A la compara. ¿Y qué podés hacer? A ver. Mostrame qué podés hacer. A ver. Mostrame lo que podés hacer. Mirá. Mirá. Dios te salió. María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salió. Salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Soy Satanás, dijo. ¿Cómo? Escuchen. ¿Me escuchás, Seferino? ¿Me escuchás? Seferino, ¿sás? El hombre poseído no respondió. Escuchen. Ahora, cuando te ordene, vas a salir y te vas a venir conmigo y me vas a mostrar qué podés hacer. En el nombre del Padre, en el nombre sagrado de la sangre derramada de los ángeles, en el nombre de San Miguel Arcángel, en el nombre de San Benito, te libero en el nombre sagrado de Cristo, en el nombre del manto sagrado de María y en la sangre derramada de los santos. Es muy fuerte este material que vamos a ir compartiendo. De un exorcismo real. Claro, como siempre, las dos versiones. No alguien puede decir, es una persona con desórdenes psiquiátricos. Sí, también. Pero se vivió como un exorcismo. Estamos en vivo. Usamos numeral tras noche paranormal. Numeral tras noche paranormal. Mañana, el maestro Antonio Laceras. Soy el doctor Antonio Laceras y les propongo que para mañana jueves, es que voy a estar en vivo en la trasnoche paranormal con mi consultorio paranormal, precisamente. Nos manden las preguntas, las inquietudes sobre temas paranormales, sobre sueños que hayan tenido con los mayores detalles posibles para que podamos hacer una interpretación de esos sueños, situaciones parapsicológicas, enigmas, misterios. Abrimos jueves, mañana jueves, en la trasnoche paranormal, el consultorio del doctor Laceras. Presten atención, ahora Héctor Rossi les va a dar las indicaciones de cómo tienen que hacer para enviarme sus consultas, sus preguntas, sus enigmas, sus misterios paranormales, que aquí el doctor Antonio Laceras se los va a responder. Abrazo luminoso para todos. Saludos Antonio, tan simple como enviar un audio, 11-27-84-107-3, 11-27-84-107-3. En audio, tu consulta para el maestro Antonio Laceras, 11-27-84-107-3. Hoy hay Historia Central, estreno. Esta es la historia real de El Ladrón de Reliquias. En primera persona. Buenas noches, mi nombre es José. Nací en Tulumba, provincia de Córdoba. La historia que deseo contar se remonta a los años 80. Yo era un chico de 15 años, que había dejado la escuela. Me dedicaba a lustrar botas en el centro. Una mañana, un tipo muy conforme por como lustré sus mocacines, dijo tener algo mejor y me invitó a subirme al auto con él. Aquello era peligroso, pero yo era muy inocente en esa época. El tipo de apellido Martínez dijo ser dueño de varias distribuidoras en toda la provincia de Córdoba. Todo material impreso, él lo distribuía. Diarios, libros, cómics y revistas. Hablamos un rato y yo le caí muy bien. A la semana, yo estaba empleado en su empresa, con nada más y nada menos que la increíble responsabilidad de salir a repartir periódicos. Me gustaba levantarme bien temprano, tomar mate acompañado de unas galletas más duras que una lápida, saludar con un beso a mi madre y salir a trabajar con mi bicicleta. Primero debía ir hasta un gran almacén, donde me daban lo que debía repartir. Cada mañana, pedaleaba mientras gritaba a viva voz, señoras y señores, no dejen de recibir la última noticia bien calentita. ¿Qué pasa con la política? ¿Ganó River o Boca? Un fin de semana, mi jefe me ofreció ir de excursión al Cerro Colorado. Solo un adelanto, chicos. Solo un adelanto de la Super Historia Central, estreno de esta noche de miércoles. ¿Qué les pareció hasta acá? Solo un adelanto. Solo un adelanto. Acá, larga el pucho, loco. ¿Cómo disfrutás solo un adelanto? Solo un adelanto. ¿Cómo lo disfrutás y lo repetís y lo repetís? Me gusta esta parte. Y yo lo odio. No, no me odies. Dios, no. No me odies. No, le adelanto. Un beso grande para vos. En un ratito la historia completa. ¿Qué te pareció hasta acá? Numeral tras noche paranormal. Numeral tras noche paranormal. En un rato la historia completa. Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas al ritual. Esta noche no se duerme. La noche paranormal. En concepto noventa y cinco cinco. Un nuevo aire uniendo a todo el país. Por Bebana Radio. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Bueno, esto que te relato le pasó a mi viejo. Luego, él trabajaba en los carritos de la costanera. Y vivíamos en esa época en Banfield, cerca de tribunales. Época de los militares, más o menos. Y él caminaba desde el puente de la Noria hasta, más o menos, hasta tribunales. Que era la hora que se quedaba sin colectivo ya. Y bueno, siempre que venía caminando, lo paraban los milicos, pedían documentos. Nunca tuvo problema con los milicos. Pero una noche venía caminando. Y estaba cansado de que todas las noches lo toreaban los perros. O lo atacaban los perros cuando venía caminando, que lo querían morder. Y una noche venía caminando desde la Noria hacia tribunales de Banfield. Y lo empezó a seguir un perro grande. Un perro más o menos grande, ¿viste? Del tamaño, la mitad de un caballo, ponele. Y él se asustó, pero siguió caminando. Siguió caminando y dice que los perros lo toreaban, pero no se le arrimaban como todas las noches. De lejos nomás lo toreaban, pero le tenían miedo, porque lo venía siguiendo esa cosa. Entonces, al llegar a casa, le dice a mi vieja, por la ventana, porque quedaba la vereda. Le dice, nena, no abras la puerta. Ya llegué, le dice. Y mi vieja salió, agarró el revólver y salió pensando que venían siguiendo algún ladrón, algo. Y él se da vuelta y ya no estaba el perro ese. Y ahí le contó lo que había pasado a mi vieja. Bueno, esa es la historia de esta noche que les paso a relatar. Tras noche paranormal. A mí me pasó en la casa de un compañero. Yo me había quedado dormido ese día. Y, bueno, comimos todo. Y a la noche, cuando ya no estábamos por acostar, se escuchaban ruidos adentro del mueble. Y, bueno, nosotros asustados que no sabíamos qué era, fuimos corriendo a la otra pieza, que es la pieza de la hermana. Y nos quedamos ahí por un rato. Después nos animamos a volver a la pieza y a revisar a la que había. Cuando estábamos por abrir la puerta, la puerta se abrió sola y se cayeron la ropa. Y, bueno, nos salimos asustados. Nos fuimos de la casa y nos quedamos en mi casa directamente. Y nos contamos a nuestro papá, pero no nos creyó. Y, bueno, desde ese día dice mi compañero que pasan cosas extrañas en la casa. Que se abren y se cierran las puertas del mueble, que se le caen las cosas en la mesita de luz. Y siente como que hay una presencia ahí en la pieza, como si alguien nos estuviera mirando a través del mueble, digamos. Pero, no sé. Yo hasta ahora no fui ahí todavía, pero, bueno. Si llego a ir algún día, vamos a tener que ver de qué se trata eso. Bueno, quiero darte las gracias y espero que te sirva de algo. Todo sirve, querido. Gracias a vos y a cada uno de los que construye conmigo este programa de radio que volvió a su formato original. Un día muy gris el que está terminando. Una noche cargada de energía para los que creen la noche de San Juan. Para los que no, igual la energía está. En Twitter somos en numeral trasnoche paranormal. En WhatsApp podés salir al aire. Escribí la palabra VIVO y enviámela al 11 27 84 107 3. VIVO al 11 27 84 107 3. Está Lili por teléfono. Lili, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? Bien. Un gusto hablar con vos, mente. Gracias por esperarnos. No, por favor. Muchas gracias a vos por permitirme contar otra historia más. Un saludo para todos los oyentes, los bebaneros. Bueno. Esta que vas a contar esta noche es un poquitito más fuerte. Me parece por lo poquito que pude leer. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Viste que hay de todo un poco, ¿no? Hay algunas, como vos siempre decís, que son quizás más místicas o más sobrenaturales. Y otras que tienen un agregado como de un poquito más de miedito, por decirlo, o de suspenso, ¿no? Bueno, esta historia data del año 1980. En esa época las niñas acostumbrábamos a tener en nuestra cama sentadita una muñeca, ¿no? Yo era una de ellas, tenía una muñeca sentadita en mi cama. Yo te cuento que en ese momento, en mi habitación, habíamos armado con mi mamá una especie de saloncito de belleza, porque atendíamos, yo había estudiado peluquería, le ayudaba a mi mamá, hacíamos ambas algunos trabajos. Entonces, en mi habitación todo que daba como para atender un par de clientas, ¿viste? ¿Por qué te doy este detalle? Porque ahora lo que te paso a contar puede ser que tanto vos como los oyentes deduzcan de dónde puede haber surgido lo que surgió después. Entonces, a veces cuando venía una clienta, en esa época se usaban los antiguos secadores de cabello de pie. No sé si los registrás, que las peluquerías antes, ¿viste? Metían a las mujeres ahí abajo para que se les secara el cabello. Y bueno, como mi mamá y yo hacíamos algunos trabajos juntas, dejábamos en ese momento a la clienta sola. Mientras se les secaba el cabello, por ahí nos íbamos a tomar algo, a la cocina o al living comedor, hasta que volvíamos nuevamente a atenderla. Bueno, en un momento dado, un día, que no había nadie atendiéndose, le voy a cambiar el vestidito a la muñeca, que también se estilaba eso, de cambiarle los vestiditos y demás. Y mi mamá estaba al lado mío, acomodando un par de cosas, y de repente, cuando le levanto la pollerita del vestido a la muñeca, le veo en la pancita clavados un montón de alfileres. Del lado derecho, que, o casualidad, a mi madre la habían operado, hacía muy poco, de una apendicitis muy súbita, muy súbita, ¿viste? Muy como que, de repente, mi mamá era una mujer que vendía salud, que estaba siempre feliz. ¿Viste el prototipo de la gordita feliz? Sí. Que está siempre cantando, sonriendo, con los labios pintados. Capaz que iba a comprar, no sé, un poco de pan, pero ella siempre con los labios pintados de rojo, cantando, bueno, súper, súper mi mamá. De repente, le sobreviene una apendicitis así como medio fulminante, ¿viste? No entendíamos nada. Al poco tiempo de esa operación, vemos, descubrimos esto en la muñeca. Yo no te puedo explicar, mira, hace cuarenta y pico de años de esto, pero no me borro jamás la mirada de mi madre cuando vio esos alfileres clavados en la muñeca. Porque después de la operación, mi madre no se sentía bien. O sea, no es que quedó bien. Claro. Tienen síntomas muy raros, ¿viste? Seguía teniendo temperatura, le tiraba mucho de estar en la cama. Estaba muy triste mi mamá, muy caída. Pero bueno, pasó eso, como quien no quiere la cosa, le cambió el vestido a la muñeca, pero uno se quedó mal, ¿viste? Claro. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más sintético posible. Al cabo de un tiempo, mi madre fallece, Héctor. Uy, 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 uy. Y vos, por todo esto que me contás, lo relacionás, digamos, hubo algo ahí. Y sí, porque esto no termina acá. Todo muy de golpe, se le empeora, pero también todo muy raro, ¿viste? Porque pleno siglo XX, año 80, no se puede morir una persona de una operación de apéndice. Cuando teóricamente estaba todo bien hecho, no te puede pasar una cosa así. Bueno, un día vino una amiga mía y me dice, mirá, yo conozco a una señora, así, así. ¿Cómo no le llevamos la muñeca? Porque tenés que sacarte la duda. No puede ser lo que le pasó a tu mamá, no es normal. Bueno, dale, total, ¿qué pierdo? Voy con mi amiga, una señora, una especie de curandera, que cuando ve la muñeca se queda petrificada la mujer, ¿viste? Me dice, espérame un momentito acá. Se la lleva adentro, no sé, a un cuartito, no sé qué. Y hablando con perdón, se empiezan a sentir eructos. ¿Lili? ¿Hola? Hola, Ángel. Hola, Ángel. Estaba hablando con Lili, se cortó la comunicación. ¿Cómo andás, Ángel? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Héctor? La otra vez estábamos hablando, ¿se acuerda de jueves? Sí. Y había cortado la llamada porque me quedé sin crédito. Ah, mirá, pasaron dos cosas al mismo tiempo. Ahora se le cortó a Lili, que me estaba contando una historia tremenda, y apareciste vos. Bueno, Ángel, son sincronicidades que hay que valorar. ¿Querés contarme vos algo? Sí, te iba a contar la historia que había pasado, que estaba contando el otro día. Adelante, te escuchamos. Y estábamos, ese día estaba yo en la casa de mi abuela, y mi abuela me estaba contando lo que le había pasado. Que pasó lo siguiente. Ella estaba con el marido, que se llamaba José, y ella se había dejado. Y le pagaba cerveza el marido al vecino. Sí. Y como se había dejado, ya no le pagaba más la cerveza. Y después pasó lo siguiente. Estábamos tomando té 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 en la vereda, y el vecino se enoja y le empieza a insultar a mi abuela porque, digamos, lo había dejado a José. Y le dijo a mi abuela, le dijo, tarde o temprano te vas a morir porque me está insultando, le dijo a mi abuela. Y él le dijo, no, yo nunca me voy a morir, le dijo. Al otro día, como mi abuela se llevaba bien con la vecina, se fue a la casa de la vecina y lo mandó al hijo. Le dijo, tu papá no se quiere despertar, le dijo, andá a ver si lo podés despertar, le dijo al hijo. Bueno, le dijo, se fue, lo quería despertar y le dijo, no, mamá, papá no está durmiendo, le dijo, papá está muerto, le dijo. Uy, Dios. Estaba muerto. Y entonces le dijo, después a partir de eso, dice mi abuela que, o sea, siempre en la casa se le escucha silbido. Silbidos. Siempre en la casa se le escucha como silbido en la casa. Qué bárbaro. Y siempre en la pieza, la pieza donde duerme ella, siempre se escucha silbido. Y dice que se tapa la cara con la frazada para, no sé si para proteger o algo así. Pero igual, yo le digo a mi abuela que siempre que se escucha silbido, atrás de ella, nunca hay que darse vuelta. No, no, claro. Siempre hay que decir con uno lo que está haciendo y nada más no hay que darse vuelta. No, no prestar atención, no prestar atención. Dios mío, gracias, Ángel. Aquí se vino lo que uno está haciendo y nada más, nunca hay que darse vuelta. Gracias por compartir tu historia. Porque sí, lo está llamando, lo está llamando el diablo. Gracias, Ángel, por estar hoy con nosotros. Dale, Héctor. Te mando un abrazo. Dale, Héctor. Chau, chau. Chau, chau. Qué fuerte, ¿no?, lo que contó. Son historias reales, contadas por sus protagonistas. Estábamos hablando con Lili. Ahora la vamos a reconectar. Bueno, son cosas que pasan. Se cortó, tenemos una sola línea, vamos a contar a la gente. Se cortó la llamada y entró la de Ángel. Fue muy extraño porque nadie atendió. Tenía que ser así, inevitablemente. Estamos en vivo. Usamos un numeral trasnoche paranormal. Numeral trasnoche paranormal. Si querés salir al aire en vivo, vivo al 11 27 84 107 3. Y ahora no atiende Lili, ¿eh? Vivo al 11 27 84 107 3. Y ayer quedó colgado Beto. Está pasando algo raro, como si hubiera una energía que no quiere que se cuenten determinadas historias. Lili, ¿estás ahí? Lili. Hola. Sí, acá estoy. Volviste. Decía, como si hubiera una energía que no quiere que se terminen de contar determinadas historias. Porque ayer pasó con Beto, con otro oyente que no nos pudimos comunicar después. Es increíble, sí, sí, no sé qué pasa. Es como vos decís, hay energías que se están moviendo. El día te cuento que se presta un montón. Obvio, obvio. La noche que estamos teniendo. Mamita querida. Y es la noche de San Juan que, para los que son ritualistas, es una noche donde es muy esotérica, ¿eh? Totalmente. Que da para contar historias, pero un montón. Dios mío, estaba diciendo, contame lo último porque ahí se entrecortó. ¿Cómo no, cómo no? Bueno, creo que había quedado en la parte en que esta señora curandera, mientras la estaba observando a la muñeca, empezó hablando con perdón, a eructar, a vomitar y demás. Y cuando vuelve, me dice, bueno, mirá, es muy lamentable lo que te tengo que decir, pero a esta muñeca alguien me describió, es más, a una mujer que después con el tiempo supe quién era. A esta muñeca le hicieron un trabajo para tu mamá de vudú, de magia negra. Uy, 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 uy. No, no, yo creo que, mirá, no sé cómo me desmayé. Yo creo que mi corazón es a prueba de todo. Porque me han pasado tantas cosas. Tengo que preguntarte algo, que es lo que se está preguntando la gente, seguro. Lo que quieras, lo que quita. Cuando esta chamana o curandera te describe a la persona que hizo el trabajo, o sin decir quién, ¿pudiste identificar a alguien? En ese momento es como que tenía, o sea, me vino una imagen a la cabeza, pero era como que estaba en duda. Después con el tiempo lo corroboré. ¿Lo confirmaste? Evidentemente. Sí, sí, te puedo hasta decir quién fue. Bueno, decime. Fue una madrastra maldita que tuve, que en esa época se venía a hacer las manos, que mi mamá era manicura. Y ella venía todos los viernes, antes de irse a su trabajo, venía a arreglarse las uñas. Pero era una persona que vos jamás te ibas a imaginar, que podía tener ese perfil macabro. ¿Y por qué lo hizo? Y bueno, después con el tiempo, fíjate, mira, si querés primero te termino de redondear el final de la muñeca y después te contesto lo que vos me estás preguntando. Bueno, pasó esto. Un día viene mi abuelo, pobrecito, el papá de mi mamá, y me dice, mira, yo me la quiero llevar a esa muñeca maldita y la quiero destruir. La quiero destruir, quiero darme ese gusto. Pero dale, abuelo, sí, llévatela, por favor, porque... Bueno, vos sabés que se la lleva. La rocía con querosén, la quiso prender fuego, no se quemaba, Héctor. Como los cuadros de los chicos llorones. Tal cual, vos sabés que no se podía quemar. Mi abuelo decía, pero estamos todos locos. ¿Qué tiene esto? ¿Qué es esta porquería? Mira, te lo cuento y me corro un escalofrío por el cuerpo que, aún con los años que han pasado, todavía la energía queda, ¿viste? Bueno, no sé después de cuántos intentos, pobrecito mi abuelo, logró el objetivo y la pudo destruir. Pero le costó más de un día, más de un día, porque era como que le ganaba por cansancio. Bueno, ahora te respondo lo que vos me preguntaste, porque quizás yo corroboré que era esa persona que te dije. Porque a los tres meses que fallece mi madre, una noche tarde, tipo 12 menos cuarto de la noche, mi padre ya estaba acostado. Yo estaba con mi hermanito, que era chico, y atiendo el teléfono, me llaman por teléfono, una mujer, una voz muy, muy de sádica, ¿viste? Mi padre se llamaba José. Me dice, hola, buenas noches. ¿Se encuentra José? Pero así, ¿viste? Con esa voz entre seductora y macabra. Le digo, ¿de parte de quién? Y mirá lo que me responde, Héctor. Me dice, la que lo dejó viudo y se fue. Dios. ¿Cómo dije yo? ¿Viste? Como que me quiso hacer un versito siniestro. Está José, la que lo dejó viudo y se fue. Dios. No, no. Parece una novela. Sí, sí, tal cual. Y después, con los años, después de seis años, mi padre rehace su vida y la persona que rehace su vida con él era la descripción exacta que me había dado la chamana, como decís vos. Porque aparte, no solo coincidía la descripción física, sino las actitudes, la forma de ser conmigo, con mi hermano. Yo siempre lo relaciono con el cuento famoso de Cenicienta. La madrastra de Cenicienta, al lado de este, era un poroto. No, claro. Esta es la vida real, además. Terrible, malvada. Después, igualmente, con los años, mi padre se separó, por suerte. Pero después de un montón de cosas raras que yo observaba, fui a un montón de lugares para consultar. Porque mi padre era una persona que, vos lo veías y decís, genio y figura hasta la sepultura. Y cuando estaba con ella, era, viste, un zombi, Héctor. Qué cosa. Sí, sí, sí. Muchas veces, cuando yo iba así a consultarlo, pues yo lo veía mal a mi padre. Y la mayoría de los videntes, tarotistas, que me daban alguna respuesta, me decían, hay fotos de tu papá enterradas con tierra de cementerio, tanto en un cementerio como en macetas de la casa donde vive con ella. Y, lamentablemente, tu papá está con una venda en los ojos que, hasta que esta brujería no se corte, no se va a terminar. Bueno, por suerte, eso se terminó. Yo siempre digo que el bien derrota el mal. Por más fuerte que sea la brujería, no puede tener más fuerza lo malo que lo bueno. Ese es mi pensamiento, ¿no? No, yo pienso igual que vos. Lili, gracias por estar esta noche con nosotros y esta tremenda historia, que efectivamente era mucho más fuerte que la anterior. Viste, bueno, me alegro que la hayas podido escuchar. Gracias por darme esta posibilidad. Gracias a todos los oyentes que están ahí escuchando. Y la verdad que me alegro un montón, Héctor, porque yo te sigo desde el 2014. Y que hayas vuelto a este formato original es una alegría tan grande. Bueno, muchas gracias. Porque no sabes cómo se disfruta. Sí, yo también lo disfruto, ¿eh? Yo también lo disfruto, quiero decirles, ¿eh? Gracias. Claro que sí. Te mando un abrazo grande y besos para todos los bebaneros. Un beso grande. Gracias, Lili. Chau, chau. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Qué historia, mamita querida. Historias de brujerías, de vudú, de muñecas con alfileres y de muertes. Estamos en vivo. Si querés suscribirte a Bebana Radio, ayúdame a seguir con este proyecto. Y si nos estás escuchando en Radio Concepto en el 95.5 de tu dial, podés suscribirte entrando a www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. O me envías un WhatsApp. O me envías un WhatsApp. Comenten algo si están escuchándonos por YouTube. Comenten, por favor. Y no te saltes los anuncios de YouTube. Es nuestra única manera de poder monetizar este contenido. Lo mismo en Spotify. No te saltes los anuncios porque nos ayudás. Si querés apoyar aún más en YouTube y en Spotify, en la caja de descripción abajo de este material, tenés todos los links para suscribirte. Dependemos de eso para seguir. Yo ya te lo agradezco de antemano. Muy buenas noches Héctor. Felicitaciones por el programa. Saludos cordialmente para todos los oyentes. Soy Héctor de Ciudadela. Todas las noches te escuchamos con mi señora. La verdad, muy bueno el programa. Mirá Héctor, te quería contar una anécdota que nos pasó a mi amigo y a mí hace 25 años atrás. Estamos compartiendo unos mates en el balcón. Era una tarde de verano. En ese momento él me pregunta si tengo algún cuadro de mi papá asesinado, ya que él jamás lo conoció. Entonces, yo entro a mi habitación, tomo un cuadro, se lo llevo, se lo muestro y él me lo entrega. En ese momento, cuando él me entrega el cuadro, yo beso la foto de mi papá y le digo, papá, te amo muchísimo. Como en mi balcón yo tengo mamparas y estaban cerradas, cuando beso la foto de mi papá, las mamparas se empiezan a abrir, a cerrar, a abrir y a cerrar. Y las luces se apagaban y se prendían. Yo quisiera que vos me ayudes qué significa lo que nos pasó. Bueno, Héctor, muy bueno el programa y felicitaciones, saludos. Tras noche paranormal. Hola, buenas noches. Quisiera contar lo que nos sucedió a nosotros con mi mujer. Una noche muy fría. Mi mujer se levantó al baño, fue al baño a hacer sus necesidades y cuando vino vio una imagen como una sombra parado al lado de mí. Estábamos acostados y ella dice que vio la imagen de mi comadre, de mi comadre. Bueno, se asustó y bueno, se acostó, me abrazó y no me quiso despertar. Se quedó quieta adelante de mí, al lado mío y después miró de vuelta y ya no estaba. Al otro día me llama mi ahijado que había fallecido mi comadre. Y yo le pregunté a qué hora era más o menos que falleció. Eran dos y cuarto de la mañana, a la hora que ella vio la imagen al lado mío. O sea que se vino a despedir de mí. Y yo no pude verla. Bueno, yo me llamo Hugo y espero que le haya gustado mi historia. Y tengo varias más para contarles que me pasó cuando yo trabajaba en el colectivo. Con el perro negro, con los ojos rojos. Bueno, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hola Héctor, soy Adrián de Bernal. Ando mucho en el campo y es común encontrar las colas de los caballos trenzadas por duendes. Uno podría decir las trenzo a alguien, pero hay que saber que hablamos de caballos chúcaros que están en el monte sin domar, que hasta se necesitan dos o tres vaqueanos para que los puedan arriar y así ni a veces lo logran. O sea que son caballos salvajes. Entonces, ¿cómo alguien va a hacerles esas mechas si no te podés ni acercar cien metros? Y en medio de un monte cerrado. Sin embargo, aparecen con las colas trenzadas en perfectas condiciones. La historia es real. Otro amigo que nos escribe al 11 27 84 107 3. Evelyn, estás en vivo, estás en el teléfono. ¿Cómo te va? Hola, buenas. Bien, ¿y usted? Buenas. Bien, gracias por esperarnos. Sé que tenés una historia para contar. Bueno, sí, son varias. Algunas un poco cortas, pero las sensaciones fueron increíbles. A ver, contanos alguna y vamos siguiendo tu historia. Está bien. Para aclarar, tengo 17, así que esto cuando pasó era mucho más joven. Una vez, mis amigos me vinieron a buscar y me dijeron que sí quería quedarme a dormir para jugar a la copa. Claro, en ese momento pensé, wow, increíble experiencia. Acepté, tenía como 14. Entonces fuimos. Para aclarar, la casa de mi amiga estaba al lado de una señora que le decían que era bruja del cementerio. O sea que trata todo el tema de los muertos. Jugamos a la noche y para explicarte, ellos tenían una cocina que era como un pasillo. Y jugamos en el comedor. A mí me pusieron justamente en la punta que daba atrás de la puerta. O sea, a mi espalda estaba la puerta de la cocina. Empezamos a jugar. La copa respondía. Todos estaban tranquilos, pero yo empecé a sentir una sensación. Como cuando alguien te abraza por atrás, pero en frío. Dios. Y empecé a sentir el miedo en el estado puro. Empecé a sentir algo que en mi cabeza me decía, tenés que salir de este lugar. Escuchaba cuando la gente deja los platos sucios y ollas a lavar y se movían. Y la única sensación que tenía en mi cabeza era, movete del lugar. El juego concluyó y, bueno, lastimosamente, la madre rompió una de las reglas que es nunca preguntar por el fallecimiento de alguien y preguntó por el de su marido. Meses después, el marido efectivamente murió. Perdóname, la mujer le pregunta a la copa cuándo iba a morir el marido y efectivamente la copa responde septiembre y el tipo muere en septiembre. El tipo muere fechas antes. Lo irónico es que la hija cumplía en septiembre y festejaban los 15. ¿No llegó a verla vivo? No llegó a verla, no. Como si fuera una especie de maldición. Exacto. Siempre dicen que no hay que consultar fechas de muertos porque justamente das paso a que alguien justamente las cumpla. Claro, porque no sabes, por eso no se le llama juego de la copa, sino ritual de la copa, no sabes con quién estás hablando. A veces pueden ser un espíritu de una persona que murió y a veces puede ser un demonio. Exacto. También mismas entidades como ellos veneraban a la muerte, entonces nunca se sabe exactamente que están ahí. Dios mío. Evelyn, me dijiste que tenías varias historias. Arrancaste con esta que es re fuerte. ¿Tenés otra? Sí, otra tiene que ver cuando yo me empecé a iniciar en lo que es el tarot y la adivinación. Yo me había iniciado en el año anterior, en enero. Bueno, me llegaron, practiqué varios meses, leí y un día mi mamá llegó para consultar. Yo dije, está bien, es para practicar. Y ella fue una de las personas que volvió a romper otra de las reglas de no preguntar por muerte. Mi papá siempre estuvo enfermo y siempre estuvo internado y ese tiempo había recuperado. Me preguntó a mí, que le pregunté a las cartas, si iba a morir. Entonces yo barajé y cuando está la parte de futuro, me sale la carta muerte, la número 3. A veces, en estos momentos, vos sentís cosas. A veces podés ver una carta y decir, no, no es lo que pienso. Pero en ese momento sentí un vacío que dije, sí, es muerte. Mi mamá, convencida, trató de decirme, no, para mí va a morir a los 65, él tenía 54. Y justamente, mira la fecha, septiembre 12, muere mi papá, de 2020. Dios, también tuviste ahí otro, en este caso, las cartas te dieron la información. Exacto. Y también es otra de las cosas que no se debe hacer porque estás interfiriendo con el destino. Y vos, sos muy chica para tanta, digamos, para tanta adultez en función de estos fenómenos. ¿Por qué te interesan tanto? Es que el gusto por lo sobrenatural a veces se hereda. Se hereda. ¿Y de quién vino? Siempre suele ser de abuela madre y de madre a hija. Entonces yo siempre tuve este gusto por lo sobrenatural, por todo lo que tiene que ver con la magia. Y el tarot siempre fue algo que quise. Y una vez tuve la oportunidad de comprarlo y me empecé a introducir. Pero bueno, tuve muchas experiencias por ser justamente inocente y joven y que no fueron tan agradables. Gracias por estar con nosotros hoy. Te mando un beso muy grande y seguramente charlaremos en otro programa porque sé que tenés más historias. Sí, hay duendes de todo. Bueno, dale. La próxima me contás sobre duendes. Te mando un beso. Muchas gracias a usted también. Chau, chau. Qué fuerte, ¿no? Lo que contaba esta chica que es muy adulta, incluso en el tono de su voz. Y en las cosas que nos contó. Estamos en vivo. Viviendo el verdadero ritual de cada noche. Esto es... La trasnoche paranormal. Quisiera que en esta noche gris, lluviosa en algunos lugares, fría en otros, quisiera verte en un video. Me están mandando muchos videos desde arriba del auto, patrullando, transitando, sintonizando FM 95.5 en tu dial. Radio Concepto. Bueno, quiero que grabes un video. Si nos estás escuchando por Radio Tradicional, por Concepto, graba un video. Y salúdame, Héctor. Así te escuchamos en... ¿En qué barrio estás? Mándame el video al WhatsApp 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Si me estás escuchando por Bebana Radio, también grabó un video. Que se vea la app de Bebana en el celu. Que se vea la web de Bebana en la compu. www.bebanaradio.com Y si me estás escuchando por YouTube, que se vea en el Smart TV, en la tele, en la compu, en el monitor. Que se vea mi carita, ahí que aparece como psicosis. Grabá y decía, Héctor, así te escuchamos en... ¿En dónde? Ya que es la noche de San Juan. Contame tu ritual de cómo nos escuchás. Envíame tu video al 11 27 84 107 3. Hola, Héctor. Buenas noches. Buenas noches a toda la gente. Soy Brian, el que estuvo en la radio hace poquito, hablando en vivo. Pasaba para contarte otra de las historias que tengo. Con respecto a lo de la niña, eso me gustaría hablarlo. Cuando haya alguien que me pueda explicar por qué razón tengo tantas apariciones con una niña. No sé si será la misma, no sé. Pero bueno, quiero saber el por qué una niña. Y la historia que pasó a contarte, Héctor, era la de una noche veníamos con un amigo. La cuadra de mi casa es bastante larga, sin esquinas. Es como un pasaje larguísimo donde la última cuadra recién tiene salida de otra calle. Y nosotros veníamos tipo 3 de la mañana. Me venía de dejar a mi casa. Y cuando frenamos al frente de mi casa, la única luz que se veía era la del final de la calle. Donde te digo que está esta cuadra para bajar. Y te lo juro, pasó algo negro, corriendo como en cuatro patas. Pero no tenía forma de perro, sino que era una forma mucho más grande y más humana que de animal. Era algo súper gigante, de todo negro, que salió corriendo con todo por el frente nuestro así. Y no saltó ni nada, sino que atravesó la tapia de la casa que había. La verdad que lo vimos yo y mi amigo. Y nos miramos los dos y dijimos, ¿viste eso? Y él se volvió rapidísimo y yo entré a mi casa el doble de rápido. Así que hasta el día de hoy no sabemos qué fue. Bueno, saludos a toda la gente y suscríbanse a la radio. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Ya voy en vivo con el amigo que está esperando. Les quiero decir a todos esos enfermeros o médicos que son objeto de tantas apariciones de los que fallecen, eso se puede sacar o se puede revertir con un grupo de personas que vibren en amor y luz. Y alguien que canalice a los ángeles o a Jesús o a la Madre María. O sea, deben hacer una ceremonia con incienso y decretos diciendo que la luz está allí. Y ahí aparece el Maestro Jesús. Los recibe. Se elevan todos los espíritus que aún yacen en esos lugares y no ascendieron. Mañana les cuento lo que hicimos hace 11 años aquí en el hospital donde vivo, que por razones obvias, no quiero dar el nombre, pero tenemos un médico que también hace sanaciones alternativas. Y con su iniciativa hicimos eso. Se elevaron todos los espíritus. Y quedó todo en paz. Un abrazo en la luz que nunca falla. Estamos en vivo. Mañana el Maestro Antonio Laceras va a responder a tus consultas. Soy el Doctor Antonio Laceras y les propongo que para mañana jueves que voy a estar en vivo en la trasnoche paranormal con mi consultorio paranormal precisamente. Nos manden las preguntas, las inquietudes sobre temas paranormales, sobre sueños que hayan tenido con los mayores detalles posibles para que podamos hacer una interpretación de esos sueños, situaciones parapsicológicas, enigmas, misterios. Abrimos jueves, mañana jueves, en la trasnoche paranormal, el consultorio del Doctor Laceras. Presten atención. Ahora Héctor Rossi les va a dar las indicaciones de cómo tienen que hacer para enviarme sus consultas, sus preguntas, sus enigmas, sus misterios paranormales que aquí el Doctor Antonio Laceras se los va a responder. Abrazo luminoso para todos. Un abrazo, Antonio. 11-27-84-107-3 me mandan su audio con su pregunta para el maestro Laceras, para el profe Laceras que mañana está en vivo. 11-27-84-107-3. No te pierdas la oportunidad de que te responda mañana. Mándame ahora tu consulta en un audio al WhatsApp. Estás en vivo. ¿Cómo te llamás? Hola, Héctor. Hola. Buenas tardes. Recordame tu nombre. Mi nombre es Héctor. Soy de Ciudadela. Hola, tocayo. ¿Cómo andás? Bien, acá estamos. Compartiendo un mate acá con mi señora en casa. Bueno, me alegro y quiero escucharte. Llegó el momento de escuchar tus historias. Ah, bueno. ¿Qué tal? Muy bueno. Te felicito por el programa, ¿sabés? Bueno, muchas gracias. Bueno, te quería contar una anécdota que me pasó hace 25 años atrás. Estaba con mi amigo en mi casa compartiendo unos mates. En ese momento, él me pregunta si tengo un retrato de mi papá a quien lo habían asesinado hace 25 años atrás. Bueno, en ese entonces, yo entré a mi habitación, tomé el cuadro, se lo mostré y me lo entrega de vuelta. En ese momento, yo agarro el cuadro, lo beso, la foto de mi papá, y se cierran las mamparas, se abran, se abren, se cierran, y las luces también se apagan y se encienden. Yo quisiera que me ayudes a descifrar qué puede ser el motivo. A ver, te propongo algo, porque hoy no está Las Heras, pero yo puedo cortar este pedazo del programa de hoy y pasárselo mañana a Antonio para que él te dé una respuesta. Dame más detalles. A ver, contame de nuevo lo que pasó para que Antonio Las Heras pueda escuchar esta parte del programa. Contame linealmente lo que pasó. No, yo estaba en mi casa, junto con mi amigo Dani, estábamos compartiendo unos mates, una tarde de verano. En ese momento, él me pregunta por mi papá a quién lo habían asesinado hace 25 años atrás, en un asalto. ¿Qué te pregunta? ¿Te acordás qué te pregunta él? No, él me pregunta si yo tengo alguna foto de mi papá. Entonces yo le digo que tengo un cuadro en mi habitación. Entonces en ese momento yo le digo, esperame que voy a buscar el cuadro y te muestro la foto de mi papá. Entonces yo entro a mi habitación y cuando le doy el cuadro a mi amigo, él me lo entrega cuando ve la foto y bueno, cuando él me da el cuadro, yo beso la foto de mi papá y le digo, papá, te amo mucho. Y cuando beso la foto, se cierran las mamparas del balcón, se abren y se cierran y las luces también se encienden y se apagan. Bueno, eso es lo que me pasó, viste. Yo te quería contar lo que me sucedió. Dale, vamos a plantearle esto a Antonio y seguro mañana te va a dar una respuesta. Te mando un abrazo, Tocayo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchos éxitos más, ¿eh? Gracias. Chau, chau. Ahí estaba Héctor. Bueno, fuerte la historia, se la cortamos para Antonio Laceras para mañana jueves en vivo. En vivo como vos. En Twitter usamos numeral trasnoche paranormal. Numeral trasnoche paranormal. Hola, bam, bam, corduana. Simplemente Oscar, Martín Sánchez. Maravilla Martínez nos está escuchando desde España. Un beso. Mariel Silvestre, Carla Ritrovato, está Marce, Marcela Cepol, se suma Juan Peñalosa, Melisa Montenegro, Pame 21, Lolita, Lameli Polidoro, está Amara, Daynag, McDon. Están llegando muchos de los antiguos oyentes de Pop Radio que ahora están acá con nosotros. Lucy Gian, Mariano J. Repórtense los viejos nuevos oyentes, los que me escuchaban en Pop y ahora están acá. Henry 2.0 Lo hacen en Twitter. Numeral trasnoche paranormal. Numeral trasnoche paranormal. Hola Natalia. Hola Cristian Andino. Hola Julieta de Gleu. Hola Darío. Hola Pato Vázquez. Hola Sofi. Amalia Gutiérrez. Jimmy Ferreira. Nadia Lila. Santoro. Todos en vivo. Darío Morrison. Julia Sánchez. Anita Ferrer. Laura Rivarola. Hola Marcela. Hola Analia Asprea. Viviana está también en vivo. Numeral trasnoche paranormal. Moni Morán. Ezequiel. Marti Cano. A mí me pasó con mi abuela. Dice Dani Yakuza. Después de que falleció escuchamos las tres juntas. Es decir, mi hermana, mi vieja y yo. La voz de mi abuela llamando a nuestra perra. Se escuchó súper clarito. Nos quedamos heladas. Once, veintisiete, ochenta y cuatro, ciento siete, tres. El ritual radiofónico de todas las noches. En concepto noventa y cinco cinco. La noche paranormal. Por Bebana Radio. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. Héctor Rossi está en concepto noventa y cinco cinco. La noche paranormal. Por Bebana Radio. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Bueno, es una noche muy especial. Lo estuvimos diciendo desde el comienzo del programa porque esta es la noche de San Juan. Claro, siempre aclarando que según los diferentes usos horarios, aquí por ejemplo todavía es veintitrés de junio pero en otros lugares del mundo ya es veinticuatro y entrada la madrugada. Los rituales de la noche de San Juan que se pueden llevar a cabo en cualquier lugar del mundo. Algunos con hogueras, otros sin fuego. Lo necesario es tener fe y desear con mucha fuerza que todo eso que tenés en el corazón, en la mente, se cumpla. La noche de San Juan tiene rituales. Rituales para que se vaya a lo malo, rituales para atraer al amor, rituales para pedir deseos con velas y con inciensos, rituales para conseguir prosperidad, para que no falte el dinero, para alejar los problemas y hay otros más esotéricos. Voy a saludar a ella que es artista, periodista, cantante, bueno, hace de todo. Es muy joven y muy linda y hace de todo. Ella estuvo con nosotros en Trasnoche 26 en Canal 26 ya estuvo también aquí en Trasnoche Paranormal y hoy vuelve porque, claro, qué mejor que escuchar a alguien que ya está viviendo el 24 de junio por el lugar en el que está, qué mejor que escuchar a alguien que está en Europa, lugar donde estos rituales son la cuna de la historia de San Juan. Hay varias teorías, ¿no? También vamos a charlar de eso con ella. Pero además, qué mejor que nos cuente la historia con su voz, con su tono de voz, Marta Dona que está en vivo con nosotros. Hola, Marta, ¿cómo te va? Hola, Héctor, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, tarde para vos, ¿no? Ya madrugada, entrada de este 24 de junio. ¿Una noche especial? O sea, estás despierta, ya de eso nos hace dar cuenta que es una noche especial. Esta es la noche más especial del año. ¿Qué pasa en este ritual de San Juan? ¿O qué nos podés contar vos desde lo que conoces o desde incluso lo que vivís? Porque tal vez vos sos una de las personas que creen en hacer este tipo de cosas. Bueno, mira, yo nací en San Sebastián que está al norte de España y San Sebastián es una ciudad con playa. Entonces, la diferencia es muy grande entre las ciudades que tienen playa y las que no tienen playa. Ahora mismo me encuentro en Guadalajara, que Guadalajara no tiene playa y los rituales, yo lo he notado, son muy diferentes. ¿Con qué tienen que ver con el mar cerca, digamos? Sí, porque estamos en contacto con el agua, entonces dicen que la noche de San Juan tiene que ver con el fuego y el agua, con esos dos elementos. Entonces, siempre se han hecho hogueras en la playa, de tal manera que los rituales que ahora hablaremos de los tipos de rituales que tenemos se realizan, o se realizaban en la tierra, en el fuego, y se llevaban al mar para culminar en el agua. O sea, como que hacías una especie de ofrenda, ¿no? Y para limpiar lo que hayas hecho malo o lo que hayas decidido borrar para llevarlo ya a que se limpia el agua. Estos rituales que, no sé si nos querés contar algunos que conozcas o que se sigan haciendo al día de hoy, ¿no? O que se están haciendo en este momento. Sí. Yo, desde pequeña, y es un ritual que intento hacer cada año, aquí en España, se cogen, desde luego, claro, en mi familia, entre mis amigos, porque, porque como siempre, cada uno tiene familias y amigos y nunca, nunca sabes quién, quién tiene la verdad o quién, quién de verdad ha creado esos rituales o si van a ser verdad, pero al final lo más importante es creer en ellos, ¿no? Entonces, uno de los más conocidos es el de los papeles. Consiste en coger o tres papeles de malas cosas que hayan pasado durante el año o tres papeles de cosas buenas, de deseos que tengas. Se hace, se hace en ambos casos, se hace una especie de cuadradillo, se tira a la hoguera y se queman y se dice que las cenizas tienen que llevarse al mar para que termine y culmine ese ritual. Por ejemplo, a ver, te voy a repreguntar para que la gente que nos esté escuchando pueda participar también de la charla numeral trasnoche paranormal, hashtag en Twitter trasnoche paranormal o en mi cuenta de Instagram arroba Héctor Locutor Ok, está esta charla que estoy teniendo con Marta, está colgada para que la puedan ver en arroba Héctor Locutor Ok y comentar debajo y también seguirla a Marta que luego le voy a pedir su cuenta para que la dé al aire. Te repregunto a ver si entiendo bien yo tomo tres papeles y en cada uno de esos escribo algo malo que me haya pasado tal vez en este año y que quiera que se vaya de mi vida lo escribo luego tengo que encender tengo que quemar esos tres papeles y las cenizas que quedan las tengo que guardar para arrojar al mar es así Exacto así es y lo mismo y si no tengo mar cerca por ejemplo yo vivo en la ciudad de Buenos Aires acá no hay mar cerca más allá de que me puedo acercar al puerto de Buenos Aires pero yo también puedo llevarlo al mar guardar las cenizas hacer un viaje no importa los kilómetros que haga y arrojarlos al mar Sí o hay otra opción que a mí es una opción que me ha servido estando aquí en Guadalajara me ha servido mucho utilizar otro de los tenemos el agua el fuego la tierra y cuál nos queda agua fuego tierra aire aire entonces la otra opción aparte del agua es el aire entonces se dice que si no tienes agua la segunda opción es quemar esos papeles y que las cenizas salgan volando dejarlas en un sitio que vuele donde haya viento ché tomen nota todos los que nos están escuchando porque pueden hacer este ritual nosotros a diferencia de Marta que ya está viviendo el 24 de junio aquí todavía sigue siendo la noche del miércoles 23 por lo tanto podemos empezar a hacer estos rituales ahora en un rato cuando sea en la medianoche porque este tipo de rituales hay que hacerlos pasar a la medianoche ya tiene que ser 24 ¿no? y de hecho tiene que ser a las 12 en punto ah, tienen tiempo entonces tienen tiempo tienen unos minutos antes que sea medianoche de hoy ya vayan buscando los materiales para hacer el ritual te voy a decir algo yo lo voy a hacer me va a tocar hacerlo en el canal porque voy a estar en el canal de televisión pero lo voy a hacer y voy a ver qué pasa porque quiero probar vale ¿hay más? sí recuerda que puedes hacerlo con los buenos deseos que tengas ajá no solo con lo malo claro si tú deseas algo muy fuerte con estrés papeles y también le incrementa bien bueno estamos hablando con Marta Dona para vos que estás escuchando ella está en España ¿cómo te siguen a vos en Instagram? mientras tanto te pregunto ¿cómo te empiezan a seguir? Marta Dona barra baja Marta Dona con dos n Marta arroba Marta Dona con doble n y guión bajo decimos acá ahí la pueden encontrar y ya la empiezan a seguir a Marta que está en Instagram ¿nos contás otro? sí hay un hay un tema con saltar la hoguera hay gente que dice que hay que saltarla tres veces y otra gente que dice que hay que saltarla nueve veces si mientras la estás saltando puedes pedir un deseo entonces dicen que se te cumple por ejemplo otro otro ejemplo otro otro ritual es coger nueve flores que hayas visto durante el día esto se hace con con flores se hace con patatas hay rituales que dicen de patatas y las metes debajo de la almohada ah bueno y por ejemplo también nos podemos encontrar las velas las velas siempre son son muy importantes en los rituales para lo bueno y para lo malo oye no entendí lo de las patatas las papas para nosotros ¿qué tengo que hacer? o sea papas crudas sin cocinar si se dice que si recortas en láminas unas patatas sin cocinar debajo de la almohada te va a traer salud dinero amor que es un poco lo que se busca cada uno independe en qué zona me voy al sueño o sea en el momento en el que hoy me voy a acostar le digo a la gente que nos escucha en Argentina o en este lado del mundo que todavía sigue siendo 23 corto las papas en rodajas crudas las coloco debajo de la almohada me voy a dormir y con mi mente y mi corazón y mi espíritu me enfoco en lo que quiero que me pase eso es y muy bien apuntado ahí abajo que han dicho y con muérdago con muérdago también bien con muérdago también y preguntaban por ahí en relación a la quema de los papeles de los deseos con fósforos o encendedor fósforos ¿no? o sea mejor o es lo mismo la idea es que se queme en la hoguera que esté realizada pero si no con fósforos mejor o con o con mechero lo importante es que se queme se consiga unas cenizas y esas cenizas si puedes las eches al mar o al río y si no al aire pero no se queden junto a ti dicen por ejemplo acá otro de los rituales bueno saludos para Marta hacer una cruz hacer una cruz en los árboles a la medianoche para que se cumplan las promesas y se mantengan durante toda la vida ¿esto también se hace ahí en España? yo esto no lo había escuchado nunca pero hay zonas de España por ejemplo me imagino en zonas en las que no hay mar en las que sí se pueden hacer cosas como esta de la cruz claro y en otras donde hay mar donde hay hoguera se hacen otro tipo ahora ya te pregunto algo personal ¿viviste algún alguno de estos rituales que haya que haya tenido resultado que te termina pasando eso que deseaste o que o a vos o a algún familiar o algún amigo ¿sabes lo que pasa? que yo creo en los rituales diarios a ver entonces yo te voy a reconocer aquí delante de todo el mundo un ritual que yo hago cada día y que es seguramente el que más me ha funcionado y más me funciona cada día yo me digo a mí misma y tiene que ser en alto no puede ser en bajo tengo que decirlo bien fuerte y tengo que decir que todo lo malo que me deseen se vuelva en su contra y que todo el bien que me deseen les vuelva el doble decilo otra vez puede ser que todo lo malo que me deseen se vuelva en su contra y todo lo bueno que me deseen les vuelva el doble che que bueno y todo lo voy a aplicar hoy al final del programa y todo lo bueno que me deseen les vuelva el doble les vuelva el doble che gracias por compartirlo gracias por gracias por compartir tu ritual está buenísimo si yo pienso que como dice una persona que conozco dice la suerte es el cuidado de los pequeños detalles y yo pienso que los rituales al final son funcionan muchas veces porque le ponemos fe porque estamos mandando energía y somos energía entonces somos energía le ponemos una buena energía a algo y eso cobra una vibración cobra sentido entonces si en vez de solo un día al año que es genial lo hacemos cada día es cuando algo cobra mucho más potencia en nosotros es Marta Dona está en vivo con nosotros la siguen en Instagram arroba Marta Dona con doble N guión bajo es española está en directo es la noche de San Juan que la vamos a vivir en minutos nosotros cuando sea medianoche hagan los rituales y cuéntenos mañana si quieren envíennos fotos al WhatsApp 11 27 84 107 3 si quieres mandame un video mostrándome Héctor Marta estoy haciendo el ritual no sé el de las papas el de las patatas como decía ella o el de los papelitos con el fuego nos envían un video 11 27 84 107 3 que lo queremos ver y lo queremos compartir en las redes sociales cuando me manden el video me lo envíes lo subo a Instagram y la etiqueto a Marta arroba Marta Dona con doble N guión bajo para que también lo pueda ver bueno antes de despedir primero te quiero agradecer todo lo que este tiempo la madrugada despierta con nosotros y la buena onda que tenés y después voy a romper un poquito el clima paranormal porque vos sos muy buena imitando el acento argentino te puedo proponer que a partir de este momento nuestra charla hables como argentina o sea yo ahora te voy a empezar a saludar te voy a agradecer que hayas estado ¿podés hablar como si fueras argentina? si puedo hablar como si soy argentina bien bueno entonces mañana ¿a qué hora te levantas Marta? pues supongo que hacia las 9 de la mañana nos levantaremos aquí en España en Guadalajara nosotros diríamos acá acá en España acá a ver déselo de nuevo a ver nosotros nos levantaremos acá en España a las 9 a las 9 de la mañana ¿y qué van a morfar? morfar es comer ¿y qué van a comer al mediodía? pues me supongo que comeremos lo que se desayuna aquí en España no sé escucha lo que lo que lo que sobre de desayuno lo que sobre de desayuno pues no sé lo que lo que comeremos supongo que que un zumo rico de naranja y un poco pues de todo es que esto no me lo había preparado de verdad escuchame es difícil te tiré un ladrillo caliente decimos acá te tiré una papa caliente una patata caliente oíme y algo preparado algo preparado porque sí es difícil hablamos raro nosotros no es que a mí tú sabes que a mí me gustan los acendos pero se me mezclan todos los acendos que yo escucho por ejemplo la neta escucho de repente como el mexicano ya la neta no mames no mames Marta no inventes eso es eso es luego de repente escucho como ay no hoy nos fuimos a hacer no sé qué no sé dónde y resulta que es como más tipo venezolano que coges las arepas y las realizas entonces es como más tipo así y luego los argentinos a mí me gusta mucho pero que yo no lo hago por criticar ni por o sea que nadie se sienta un sentido obvio es que yo amo vuestros acentos entonces obvio pues este estuvimos en Argentina estuve hablando con el Héctor el locutor estuve haciendo una una entrevista con él estuvimos aquí en la trasnoche paranormal como a él le gusta decir excelente excelente bueno oíme ¿cuándo vas a venir a visitarnos? ¿tenés pensado alguna vez venir para este lado? hombre me gustaría muchísimo me gustaría muchísimo ir para allá vos conocés Madrid claro claro vivo a 20 minutos ok tengo 9 años viviendo ahí pero no conocés Buenos Aires no conozco yo no conozco Madrid viste la realidad es que no conozco Madrid pero dicen los amigos con los que hablé y la gente reconocida que hay muchas coincidencias de hecho la música habla mucho de Buenos Aires y Madrid Alejandro Sanz mezcla Andrés Calamaro también hablan de Buenos Aires y Madrid Fito Páez otro cantante argentino digo hay mucho como conexión claramente porque nosotros también descendemos de españoles algunos de nosotros italianos españoles y hay muchas de las construcciones que tiene Buenos Aires que son exactamente iguales o muy parecidas entonces cuando vengas a Buenos Aires estoy seguro que te vas a sentir como en casa por la ciudad por lo que es Buenos Aires y después no te tenemos que invitar a comer ¿comes carne o sos vegana? pues he sido bueno intento hacer un poco entre semana intento comer vegano vegetariano intento no comer carne para intentar pues eso durante digamos que durante el mayor tiempo posible ser lo más éticamente responsable pero sí que es verdad que cuando salgo los fines de semana y demás y cuando pues puedo al final sí que sí que como porque a mí me gusta el sabor de la carne bueno vas a tener que hacer una excepción a mí también me pasa lo mismo con la nueva conciencia de los animales pero bueno es cultura gastronómica también y comer un asado o algo acá claro sí sí se hace la excepción y nos vamos para allá y todo bueno y yo te voy a llevar a pasear cuando vengas te mando un beso grande te queremos un montón te agradecemos este contacto y te vuelvo a invitar ¿cómo hacen para seguirte? no solamente en Instagram si quieres dar otras redes sociales las demás redes sociales son igual pero sin el guión bajo Marta Dona con doble N en YouTube en TikTok en todos los sitios pero no tenés Twitter me habías dicho la otra vez no tengo no tengo ok igual algún día me hago después te tenés que hacer la siguen en Instagram entonces Marta Dona con doble N guión bajo Marta gracias por acompañarnos hoy con estos rituales de la noche de San Juan muchísimas gracias a vosotros no te vayas quédate ahí quédense con nosotros ustedes también si sigue la noche sigue la trasnoche ahora siguen los rituales siguen las historias sigue la trasnoche paranormal esta noche no se duerme la noche paranormal en concepto 95.5 un nuevo aire uniendo a todo el país por Bebana Radio el ritual radiofónico de todas las noches la noche paranormal Héctor Rossi en concepto 95.5 un nuevo aire uniendo a todo el país por Bebana Radio hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches el video que que es de este chico árabe yo lo había visto ya hace un par de años atrás y el espíritu lo venía molestando en toda la exploración que ha hecho en la casa abandonada así que está muy bueno si lo buscan da bastante miedo porque no hay nada más nítido que eso hasta ahora de lo que yo he visto se ven cosas nítidas bueno como el video que vos pusiste de la ruta 9 pero se ven y se ven re bien hola Héctor acabo de escuchar lo que contaron de la cajita musical con mi pareja nos pasó lo mismo estábamos los dos acostados todo apagado nos estábamos por dormir y de repente empezó a sonar una música y no sabíamos de dónde venía y le comenté le dije estoy escuchando música y no encuentro de dónde viene y él me dijo yo también lo estoy escuchando pero no había nada en la habitación que pudiera hacer ruido ni música y claramente venía de adentro de la habitación son fenómenos paranormales a veces inexplicables hola Sebastián ¿cómo te va? hola Héctor buenas noches ¿cómo andas? ¿todo bien vos? gracias por esperarnos te quiero escuchar quiero escuchar tus historias sí tengo un montón pero la que más me vino a la cabeza hoy fue la historia de mi mamá que cuando ella era adolescente ella vivía en Misiones y tenía un enamorado que era el vecino el hijo del almacenado del vecino que los vecinos en esa época en Misiones el primer vecino tenías a 300, 400 metros sí y mi mamá una noche viene a la madrugada para la casa y la empieza a seguir como un perro grande pero mal mi mamá llega hasta la casa de ella sale mi abuelo y mi abuelo lo agarra a cadenazos al animal lo bajó a cadenazos y el animal salió corriendo llorando pensaron que era un perro grande pensaron que era un perro grande al otro día van al almacén y encuentran el hijo del almacenero todo marcado de cadenas uy, 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 uy como si fuera un lobisón exacto estaba todo con todas las climaduras y la marca de cadena mi abuelo lo había bajado con la cadena ¿dónde pasó esto? ¿en qué lugar físicamente? en Misiones Pindapoy es a unos 30 kilómetros de Apóstoles Dios bueno para los misioneros que estén escuchando que pueden dar fe también que quizá vivieron algo parecido ayer me contaban algo muy parecido pero con un tiro que le dieron en una pierna a un perro que estaba ahí parado en dos patas que después termina siendo una persona sí, sí, sí lo escuché yo lo escucho normalmente a la mañana cuando tomo unos mates con mi señora por Spotify lo escuchamos los dos y a la noche se me complica escucharlo claro y ayer lo escuché sí vivís el ritual a la mañana por Spotify se escucha espectacular igual o no sí sí, sí se escucha yo normalmente lo escucho a la madrugada cuando estoy trabajando o lo escucho a la mañana cuando estoy en casa en Spotify tomando unos mates gracias por estar con nosotros Sebastián y por contarme tu historia sí tengo un montón de historia cuando quieras acá en mi propia casa donde vivo yo dame una de tu casa contame una de tu casa una de mi casa rápido a ver me mudo con mi señora con mis hijos nos mudamos y teníamos un problema que no podíamos conectar no podían conectarnos el teléfono que estoy hablando hace 12 años atrás en esta casa vivía un hombre grande que dicen que no murió acá porque no murió en esta casa el nieto me dice que no murió acá y teníamos problemas con el teléfono nunca nos podían conectar el teléfono un día llama pasando ya casi un mes mi señora telefónica y diciendo que la atendió un señor mayor le llamaron a mi casa y que había un señor mayor le atendió y dio la orden que se active el teléfono en mi casa no vive nadie más que en ese tiempo vivían mis dos hijos mayores mi señor y yo y que no estábamos todo el día en casa ay dios o sea que el espíritu habló por teléfono es tremendo esa exacto a ver nosotros lo vemos pasar porque yo lo veo pasar ¿cómo es? últimamente es un señor grande fue un señor grande que me mueve las cosas ahora yo tengo un ventanal grande que da el pasillo a mi vecino y vamos a pasar sombra para la casa de mi vecino ahora se ven más hasta mis hijos ya ven porque hasta mis hijos ya ven cosas ¿no les da no les da miedo? sí no dan miedo ahora estamos tratando de mudarnos porque ya no dan miedo ya se siente mucho se siente que se te sientan en la cama viste cuando estás acostado sentís que alguien se apoya en la cama y escuchas ruido ves pasar yo veo pasar mucho una nena en mi casa y yo tengo una nena de 6 años a veces me confundo porque a veces me levanto y no y es mi casa es toda una revolución Dios es toda una revolución gracias Sebastián por estar con nosotros hoy te mando un abrazo grande no Héctor muy grande muy grande lo que haces está buenísimo te mando un abrazo grande y seguí así porque está muy bueno el programa pero muy bueno gracias loco un abrazo grande gracias igualmente un abrazo chau chau bueno ahí lo tenías a Sebastián con su propio ritual como muchos y muchas que nos escuchan después a la mañana en Spotify en Youtube por eso es tan importante tomar conciencia de suscribirse porque de verdad les digo es un proyecto que demanda muchas horas de trabajo no solamente estas en las que vos escuchas el programa para lograr dos horas de contenido con una historia detrás de otra le dedicamos muchas horas ayúdame a seguir haciéndolo porque no tenemos pauta publicitaria ni un multimedia nada es mi emprendimiento personal que se transformó en la trasnoche paranormal como ya conocen pero con toda esta calidad que ya sabes si te gusta lo que hago sabes que está liberado en Spotify en Youtube que no es que hay que pagar para escuchar es solamente si me quieres dar una mano para que lo puedas seguir haciendo www.bevanaradio.com barra me quiero suscribir 100 pesos por mes te podes suscribir con tarjeta de crédito de débito en efectivo en un rapi pago pago fácil con Paypal desde otro país también me podes ayudar desde Paypal www.bevanaradio.com barra me quiero suscribir o me envias un whatsapp Vector mira quiero ayudarte con lo que puedas 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 podes tomar el link de 5 meses y te doy un número para la rifa bevanera del próximo lunes del arcade de Sonarcade Héctor quiero el link de 5 meses mandame un whatsapp 11 27 84 107 3 te respondo por ahí te respondo yo 11 27 84 107 3 o me escribís en cualquiera de mis redes sociales en twitter arroba Héctor Locutor en instagram arroba Héctor Locutor ok hola Héctor hola Héctor ¿cómo te va? mi nombre es Andrea soy de La Matanza González Catán mi historia pasó así hace más o menos 5 meses atrás 6 meses atrás mi nena tenía 5 meses y una madrugada yo me levanté para ir al baño y la había dejado contra la contra la pared en la cama y dormida y de repente siento que que las amarrean que como que como que le pegan viste y que me la tiran al piso con toda y y vengo acá y entro corriendo rápido y la nena estaba sentada en el piso eh jugando y a la vez llorando digamos entonces yo al al toque me di cuenta que había algo raro me puse yo creo mucho en Dios y me puse a reprenderlo en el nombre de Jesús y yo sentía que algo había debajo de la cama y me agaché a mirar y no había nada y toda esa madrugada no pude dormir y mi nena empezó a experimentar a despertarse todas las noches o a reírse sola o a mirar la foto de mi papá y a reírse como que alguien venía a jugar con ella todos los días a lo que a lo que yo acudí a una iglesia evangelia y pedí y bueno y me dijeron que puede ser que él se está manifestando eh que ella lo puede llegar a ver muchas gracias contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba Héctor Locutor OK en mi cuenta de instagram en arroba Héctor Locutor OK hay un video tremendo es un video real de una chica que en tiktok estaba haciendo un challenge un juego y grabó como se materializa como se corporiza una mujer fantasmagórica te va a poner la piel de gallina porque se nota que no tiene truco metete en mi cuenta de instagram en arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK mira el video dale un like comentalo etiqueta a tus amigos o amigas que sean fanáticos del fenómeno paranormal me ayudas mucho con el algoritmo de instagram si dejas tu comentario si lo guardas al video y si lo compartís en tus historias de instagram el video paranormal está en mi cuenta de instagram arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK Martín estás en vivo por teléfono ¿cómo te va? Hola Héctor buenas noches buenas noches a todos mis compañeros de la noche paranormal digo mis compañeros porque todos los que escuchamos hacemos la radio me siento parte muy bien me siento identificado me siento identificado con todas las historias que se escuchan de noche a noche la verdad que nos hacen compañía y nos ayudan a entendernos este fenómeno gracias por esa mirada porque es un poco lo que queremos lograr que el programa sea de todos y que cada uno cuente su historia ahora te toca a vos contarnos tu experiencia ¿sabes que? reflexionaba el otro día con mi novia me decía ella no puedo entender como hay lugares donde hay tanta actividad paranormal que hay tantos fantasmas y yo le decía que yo tenía otra mirada que para mí no es que hay un lugar en particular donde hay muchos fantasmas sino habemos personas y me incluyo que tenemos cierta sensibilidad para sentir energías o cosas y eso es lo que a mí me pasa desde hace mucho tiempo desde muy chico tengo la sensibilidad como para como para distinguir sentir energías me han pasado cosas entre comillas raras que me llevan a entender eso por ejemplo ¿qué cosas? ver sombras sombras entrando a una casa donde no hay nadie las sombras reflejadas desde la calle desde un faro muy alto y si esa sombra se reflejaba en una en una pared que estaba al costado mío o la persona tenía que pasar al frente mío o tenía que tener al frente de mí y ver entrar procesión de personas a mi casa cuando no había nadie este me ha pasado una noche yo soy oriundo del Chaco vivo en series hace mucho tiempo pero soy oriundo en la provincia del Chaco y he escuchado y he vivido un montón de historias acostumbrábamos a tener en donde yo vivía que en el barrio donde yo vivía era un barrio en la periferia y tenía sombra que tenía letrina afuera de la casa al costado de la casa hay una planta de bananas este detrás de la planta de bananas las paredes muros altos no hay forma de pasar del otro lado y me ha llamado mi madre en paz descanse a la mañana de invierno temprano para mostrarme que había un tipo arrancando todas sus plantas esta persona era extremadamente alta tenía todo ropa negra tenía nosotros alcanzamos a ver con una especie de machete grande y no se le podía ver la cara sombrero no se le podía ver la cara como una ropa así como una capa sobre todo arrancando las plantas con mucha furia las plantas no sé si alguno conoce pero les cuento las plantas de bananas no son muy altas generalmente no pasan en metros cincuenta setenta y esta persona era visiblemente más alta que eso nosotros vimos que esa persona se calaba y se metía dentro de la planta de bananas y detrás de la planta de bananas que no era tan grande no había nada ya no es que pasabas a un terreno vecino este la verdad que es calociante y más teniendo en cuenta que yo era chiquito y a la noche tenía que ir a ese barrio que estaba ahí pegado te cuento ahora que se me pone en la piel de gallina de acordarme la verdad que es una experiencia muy 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 fuerte y muy fea dicho esto no era que tenía mucho miedo en sí no lo percibía como algo como decir otro maligno claro pero a mí generalmente desde chico me pasan estas cosas y no tiendo a tener miedo y a huir si no me da ganas de ir a ver y después de ahí en más de más grande entrar en lugares en su momento de profesión de vendedor y entraba en negocios muy viejos muy antiguos y sentís esa pesadez la energía de la casa es como que algo hay en las casas eso me pasa mucho de sentir y así tengo historias un montón de ver sombras por ejemplo en esta casa donde estamos ahora es un departamento en la capital y salíamos ver gente la sombra salía a ver yo la sombra de una silueta que entraba desde el balcón atravesaba todo el living y se iba y después hurgando entre las cosas que había acá en el balcón nos encontramos con que abajo de las macetas que habían dejado los antiguos inquilinos habían cosas viejas y se te escuchó decir que tenían basura y entre esas había muchos celulares no sé si alguien descartó algo era había cosas antiguas como relojes y cosas raras esa cosa como que eso que encontramos tenía como una mala energía una vez que tratamos eso hizo toda una limpieza yo también sabía mucho de rezar y de tirar agua bendita y con eso como que se limpió bastante pero bueno situaciones así mudarme de casa a otra casa que tuvimos de chicos y sentir que alguien me hace ruido en el oído yo escuchaba el programa el otro día que alguien sentía como que alguien que hacía un ruido como de interferencia de radio le veo como así de sentir que me sacan la sábana y eso viví mucho pero nada que con una oración no se vaya así que no sé tengo historias más largas para contarte que oportunamente te las iré contando siempre y cuando tengamos el tiempo mira ya por hoy ha sido una gran puerta esta que abriste y seguramente vamos a tener más oportunidades Martín para seguir charlando te quiero agradecer que estés ahí gracias por tus historias y volvemos pronto gracias Héctor aprovecho para para contarte que no me voy a suscribir pero sí te voy a depositar a la cuenta porque habemos gente que por ahí ya tenemos la posibilidad de suscribirse y pagar todos los meses pero me parece importante colaborar porque yo siento que es como un servicio al que vos brindás así que este mes voy a colaborar con algo y si el mes que viene pudo colaborar con algo más invito a todos que hagan lo mismo no se faltan que se suscriban si por el miedo el tema de la suscripción que colaboren con lo que puedan que hay medios y hay formas de hacerlo gracias por tus palabras tenés que saber bueno vos si lo sabés pero la gente que quizás solo escucha el programa no sabe que le dedicamos muchas más horas que las dos horas en las que sale al aire el programa estamos casi todo el día trabajando para que tenga este contenido trasnoche paranormal gracias por tus palabras Martín te mando un abrazo gracias sigan así el formato original es el mejor los escuchamos todas las noches gracias Martín un abrazo abrazo chau chau es cierto lo que decía no porque lo haga yo sino porque esto lleva mucho laburo y quizás hay gente que le tiene miedo a gay me van a debitar todos los meses mira manejalo vos hace el aporte que puedas en mi cuenta de whatsapp en el whatsapp de bebana el 11 27 84 107 3 en la foto del perfil te puse el alias de CBU bajate la fotito y transferí lo que quieras o lo que puedas que tienes que saber que va para este proyecto que es trasnoche paranormal en bebana y en radioconcepto 95.5 pero también en youtube donde nos escucha mucho si por ejemplo ahora nos estás escuchando en youtube suscribite a mi canal Héctor Locutor toca el botón de suscripción toca la campana comentá cuando termine el programa te va a aparecer el botón de suscripción en el video suscribite a mi canal y por favor no te saltes los anuncios yo sé que rompe un poco los huevos pero es la única manera de poder monetizar el contenido lo mismo en spotify no te saltes los anuncios porque nos ayudas de esa manera si quieres apoyar un poco más en youtube y en spotify en la caja de descripción tenés todos los links para suscribirte acordate que dependemos de eso para seguir dependemos de verdad de eso hola Héctor saludos de Formosa me llamo Manuel siempre escucho tu radio siempre te sigo bueno me pregunta por el tema de los viajes astrales bueno yo tengo entendido que en un viaje astral supuestamente vos te podés ver a sí mismo bueno a mí no me pasan esas cosas lo vamos a dejar para mañana para si te parece lo vamos a dejar para mañana que está el maestro estamos de acuerdo soy el doctor Antonio Laceras y les propongo que para mañana jueves que voy a estar en vivo en la trasnoche paranormal con mi consultorio paranormal precisamente nos manden las preguntas las inquietudes sobre temas paranormales sobre sueños que hayan tenido con los mayores detalles posibles para que podamos hacer una interpretación de esos sueños situaciones para psicológicas enigmas misterios abrimos jueves mañana jueves en la trasnoche paranormal el consultorio del doctor Laceras presten atención ahora Héctor Rossi les va a dar las indicaciones de cómo tienen que hacer para enviarme sus consultas sus preguntas sus enigmas sus misterios paranormales que aquí el doctor Antonio Laceras se los va a responder abrazo luminoso para todos gracias al mismo whatsapp 11 27 84 107 3 tuve dos experiencias paranormales una me despertó el timbre del teléfono en el mismo instante que yo soñaba que mi marido se había accidentado el llamado fue del hospital 2 estaba rezando cuando sobre la mesita de luz comienza a balancearse el cuadro de un santo que yo veneraba en ese momento nada más se movía en la habitación y el cuadro estuvo balanceándose durante un tiempo largo me considero una persona normal y estas experiencias fueron choqueantes hola Héctor me llamo Rosana soy de Montserrat una vez estando en pareja después de un momento de amor observamos que había una luz enfrente de nosotros que se prendía y apagaba al principio ni bola después de varios minutos continuaba ahí nos empezamos a mirar y pensar que había otra cosa cuando decidimos ver que ocurría nos fuimos al comedor y desde allí veríamos que la luz se encendía y apagaba en el dormitorio si nos íbamos al dormitorio la luz se encendía en el comedor estuvimos toda la madrugada preguntándonos qué era lo que estaba pasando esta historia es real tras noche paranormal contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba héctor locutor ok ayer nos quedamos preocupados porque cuando quisimos volver a hablar con beto no nos podíamos comunicar de ninguna manera pero hoy está en vivo con nosotros hola beto estás ahí buenas noches buenas noches y acá estamos bueno con un pequeño problemita pero bueno acá estamos nuevamente bueno pero estás bien de salud sí estamos bien salud estamos bien bien bueno como se decía un golpe sin querer sin señal y de repente como se fue volvió pero me marcaba el servicio como que lo tenía y si no lo tenía a ver qué raro qué raro directamente ni sonaba ni sonaba a mí no me parece nada raro hoy en día con tantas cosas que pasan normal ni me parece nada raro vos ayer me contaste una historia muy fuerte de santiago del estero y me ibas a contar algo más qué era lo que nos ibas a contar un pacto lamentablemente o afortunadamente las que todas las que tengo son más o menos lo mismo de fuerte que la que te conté ayer así que bueno ahora vamos con la que te prometí para el día de hoy y después también tengo un par de unas cositas más pero bueno ahora vamos con lo que es la historia que yo lo lo hemos titulado porque en realidad tuvimos varios y yo no lo vi te digo pero los compañeros que estuvieron conmigo en esa tarde lo vi que se titula El petizo de la cola larga El petizo de la cola larga te escuchamos bueno también está relacionada con respecto al mismo agaje que conté al fin también pero con sincero cuando se inició la desprestación primero fueron por la parte del monte menos tupido que se entró a realizar la siembra y cosecha respectivamente y en lugares donde el monte era más tupido que estaba la última tocadora de monte se hacían cuando ya pasaban los obreros que eran de los obrágios que cortaban la leña a chaipala tenía se hacían cordones de leña por el cual debido a la espacios de gente de población para llevarse leña o ya sea para ese carbono para el fuego para lo que fuese se quemaban se hacían cordones y yo te hablo que no son no eran cordones ni de 20 metros se formaban cordones de conciento 500 metros de largo y eran cinco cordones entonces se dividían grupos el primer grupo el segundo y el tercer grupo eran cada grupo de cuatro personas uno en cada puntada dos en el medio que iniciaban las temas son lo que se quemaba la conciencia y bueno en el primer grupo en el tercero pues estaba yo en el día ya en la parte final increíblemente y esto pasa porque la gente se burla del diablo cree que no existe cree que es una joda y el diablo no es ninguna joda lamentablemente el diablo y los muertes aunque nos cueste creer y nos tiran hacer creer que hay un bueno que sean buenos serán menos malos que los otros pero bueno no creo que sea no claro no 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 porque yo vengo del campo le pueden vender eso de duendes bueno a cada de la ciudad pero a mí en el campo no entonces estaban quemando y te voy a dar el nombre lejos dicho el apodo de la persona primera persona que lo vio el chueco Nicolosi el chueco Nicolosi Nicolosi eran descendientes de italiano parientes míos parientes lejanos míos el pueblo y Omar Pereira también a ese amigo no era ni pariente ni nada pero era mi amigo pues es que yo estaba quemando y ellos se burlaban de los duendes se burlaban del diablo que le iban a pedir favores viste la clásica burla hasta estúpida hasta diría bueno entonces cuando yo estaba quemando la leña con el último grupo en la parte del medio por atrás mío dice que pasó un peticio un colmo de ropa colorada y de una cola más o menos que ellos de 100 que me tienen entre 6 y 7 metros muy larga y como es el tema es que lo vieron todos incluido el patrón incluido el patrón lo vio el único que no lo vio de todos los que estuvieron ahí me fui yo y supuestamente cruzó primero por atrás mío después de que por adelante atravesó las llamas y se perdió en el monte ahora me puedes explicar cómo puede ser que lo hayan visto todo bien a todo esto en el club 7 no digo lo vieron todos menos vos lo vieron todos y cruzó supuestamente primero por atrás después cruzó por adelante mío y en el pueblo había un curandero muy conocido don Rafael para todos amigo de mi papá muy amigo de la familia y bueno me dijo me dice ¿sabes? me dice ¿por qué no te apareció? y nunca te molestó y nunca te va a molestar a vos me dice porque vos lo respetás claro la gran diferencia la gran diferencia Beto te quiero agradecer tengo que empezar a cerrar porque presento la historia gracias por estar con nosotros y volvemos a hablar en otra oportunidad si cuanto gustes tengo más para contarte ya te dije están un poquito más o menos fuerte pero muchísimas el hecho de vivir en el campo me da a muchas que las he vivido y me las han contado también son historias reales un abrazo realmente lo que yo te relato es lo que yo vivo porque yo me llevo por lo que veo no por lo que escucho haces bien gracias por estar ahí te mando un abrazo grande por favor Beto un abrazo para toda la audiencia que somos muchos si señor Beto en vivo con nosotros llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral tras noche paranormal suban el volumen todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno algo raro tampoco pude comunicarme con María José Roballo escríbanle arroba Josefa Roballo estás bien majo numeral tras noche paranormal no hubo forma de conectarse ni por whatsapp ni por zoom ni por teléfono espero que esté bien arroba Josefa Roballo numeral tras noche paranormal si quieren tomar el link de los 5 meses y además reciben un número para la rifa bebanera del arcade del próximo lunes Héctor quiero el link de los 5 meses mandame un whatsapp 11 27 84 107 3 Héctor quiero la rifa Héctor quiero los 5 meses de membresía 11 27 84 107 3 y ya saben la foto de whatsapp de beban a radio se la descargan del 11 27 84 107 3 tienen el CBU y el alias para ayudarnos estamos completamente en vivo en FM concepto 95.5 en tu dial un abrazo a Leandro en la puesta al aire de la radio un abrazo a Daniel Sede el director de esta radio a todas las repetidoras que nos ponen al aire en todo el país una noche espectacular suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de el ladrón de reliquias en primera persona 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 buenas noches mi nombre es José nací en Tulumba provincia de Córdoba la historia que deseo contar se remonta a los años 80 yo era un chico de 15 años que había dejado la escuela me dedicaba a lustrar botas en el centro una mañana un tipo muy conforme por como lustré sus mocacines dijo tener algo mejor y me invitó a subirme al auto con él aquello era peligroso pero yo era muy inocente en esa época el tipo de apellido Martínez dijo ser dueño de varias distribuidoras en toda la provincia de Córdoba todo material impreso él lo distribuía diarios libros cómics y revistas hablamos un rato y yo le caí muy bien a la semana yo estaba empleado en su empresa con nada más y nada menos que la increíble responsabilidad de salir a repartir periódicos me gustaba levantarme bien temprano tomar mate acompañado de unas galletas más duras que una lápida saludar con un beso a mi madre y salir a trabajar con mi bicicleta primero debía ir hasta un gran almacén donde me daban lo que debía repartir cada mañana pedaleaba mientras gritaba a viva voz señoras y señores no dejen de recibir la última noticia bien calentita que pasa con la política ganó rivero boca un fin de semana mi jefe me ofreció ir de excursión al cerro colorado uno de los más hermosos e imponentes lugares de todo el país mi madre no tuvo problemas en darme permiso el lugar se ubica a menos de 100 kilómetros de tulumba y se tarda alrededor de dos horas en la ruta salimos temprano y llegamos cerca del mediodía fuimos en el auto del señor martínez un Ford color gris luego de llegar almorzamos unas empanadas y más tarde salimos a recorrer la zona a pie lo que más me llamaba la atención aparte del terreno montañoso eran aquellos dibujos por todos lados pensé que algún chico de tres años estuvo por ahí corriendo y dibujando con tiza obviamente mi falta de escolaridades se hacía presente ya que yo desconocía que aquello eran pinturas rupestres de pueblos originarios que habitaron la zona en tiempos remotos varias personas incursionaban por el paisaje montadas a caballo vi que el señor martínez se acercó hasta la persona que guiaba a los demás turistas y le entregó billetes pensé que nos iba a pagar la excursión pero él tenía otros planes me dijo vení acá hice un trato con el tipo S y nos deja hacer algo mejor que andar a caballo nos alejamos del grupo caminamos bajo el ardiente sol pasamos una corriente de agua luego escalamos algunas rocas mi jefe parecía saber a dónde nos dirigíamos escalamos una última pendiente que en la cima tenía un árbol sin hojas al llegar vi una cima todavía más alta al ver mi cara de preocupación martínez me dijo no te asustes ya no vamos a ir arriba ahora es adentro mira lo vi la última vez que vine pero yo no entro ahí en la pared de rocas unos metros por encima del suelo había un pequeño hueco me entregó una pequeña linterna y una bolsa de cuero me hizo pie con sus manos acto seguido entré reptando a aquella cueva desde afuera él me gritaba agarra todo lo que encuentres pensé encontrarme algún tesoro pero sólo había puntas de flecha recipientes similares a vasijas y lo más llamativo un círculo de piedra alumbré aquello tenía dibujado un símbolo en color blanco algo similar a un sol formado en espirales a los costados de la piedra se detallaban marcas en punta la luz que se filtraba era poca de reojo pude divisar algo más en la pared lateral alumbré con la linterna con absoluto horror pude ver que eso no era ningún dibujo como si fuese una parte más de la cueva un rostro de rasgos duros y semblante serio me clavaba la mirada era un hombre de piel tostada pelo negro y barba tenía en la cabeza una cinta color marrón adornada con cuadritos rojos y una pluma pequeña en la punta grité mientras metía todo en la bolsa el señor martínez me agarró de los pies y con fuerza me arrastró hacia afuera salí temblando de la cueva martínez no me creyó nada dijo que había sido mi imaginación estaba más interesado en los objetos más tarde ese día cuando estábamos volviendo en el auto me dijo que esas tierras en tiempos remotos fueron habitadas por los sanavirones un pueblo originario y que esos objetos pertenecían a ellos se los podía vender por buen dinero sobre todo el círculo de piedra dijo que si yo prometía no contar nada me daría parte de las ganancias acepté por supuesto las semanas siguientes transcurrieron en calma yo salía como siempre a repartir periódicos a veces iba a la casa del señor martínez que vivía solo en el centro yo simulaba amistad con el tipo para corroborar que no vendiese los objetos sin darme mi parte siempre que iba a tomar mate podía verlos en su sala tras un cristal tenía muchos más objetos que debían estar en un museo yo sabía que aquello estaba mal pero me tentaba el dinero un día luego de una madrugada con tormenta había amanecido frío y con neblina no podía salir a repartir en esas condiciones eran las 6 de la mañana como ya estaba levantado decidí salir a ver si había algún vecino despierto que desease más tarde el periódico las calles estaban vacías lloviznaba finamente en la esquina de la panadería pude ver alguien parado mirándome fijamente pensé que quizás sería don rojas el dueño me fui acercando lentamente con mi bicicleta frené en seco al verlo mejor era un tipo corpulento moreno tenía un poncho ropas de piel de animal color rojizo y una prenda blanca que cubría su entrepierna era el mismo que yo había visto en la cueva pero ahora de cuerpo completo me miraba con odio pedaleando con fuerza huí de ahí mientras la niebla se iba disipando podía haber más aborígenes yacían a los costados del camino todos y cada uno de ellos me miraban fríamente pocas horas más tarde ya había salido el sol pero no salía a repartir el periódico de hecho toda una semana no quise salir de mi casa estaba muy asustado pero no quería contar nada a mis padres durante ese lapso mi jefe jamás llamó o vino a preguntar por mi ausencia tuve un mal presentimiento un viernes por la mañana decidí salir y fui en mi bicicleta hasta su casa toqué timbre no hubo respuesta escalofríos recorrían todo mi cuerpo algo me decía que llame a la policía a pesar de todo entré el lateral de la casa tenía un muro que daba al patio lo trepé y salté del otro lado en el pasto cerca de un árbol de limones estaba sentado el señor Martínez con las piernas cruzadas y ambas manos extendidas no fui inmediatamente ni lo llamé la sola imagen elevó aún más mi estado de nerviosismo estaba desnudo de la cintura para arriba a su alrededor formando un círculo estaban las vasijas que yo había hurtado las mismas habían sido encendidas con brasas paso a paso me fui acercando el lado racional de mi mente me decía que salga de ahí urgente pero en mi inocencia yo creía que él podía estar meditando o rezando estaba de espaldas así que debí rodearlo cuando al fin lo vi no grité es decir abrí la boca pero no emití sonido alguno hasta el día de hoy me sigue pasando me despierto en la noche recordando aquello con mi grito mudo Martínez tenía una herida sangrante en el pecho un símbolo en espiral similar al de la piedra se lo había hecho con algún objeto afilado en su regazo tenía dicha piedra en ambas manos extendidas sostenía puntas de flecha ensangrentadas en cuyo extremo estaban clavados los ojos aquellas cuencas vacías y su rostro de absoluto terror son cosas que aún moran en mis pesadillas finalmente terminé contando todo a la policía no me impusieron pena alguna y los objetos fueron enviados a un museo desde ese día no volví a repartir periódicos no quise saber nada de los mismos fue por eso que traté de ver en las noticias la muerte de mi antiguo jefe en los diarios lo único verídico es que yo lo había encontrado poco después de su muerte habían dicho que se cortó las venas nunca me molesté en saber por qué omitieron la verdad tampoco oí rumores de un asesino siempre mencionaron suicidio para ellos como para mí la verdad es muy siniestra para indagar en ella muchos años pasé atormentado por visiones de aborígenes y el señor Martínez con las cuencas vacías no fue sino hasta en años recientes que volví a retomar mis estudios luego de una larga pausa aprendí sobre nuestros pueblos originarios hoy trabajo en un museo y doy charlas fue así que también me di cuenta que muchos de los objetos saqueados por Martínez eran de tumbas las visiones ya no me atormentan pero aún persisten los oscuros sueños en vida los pueblos originarios sufrieron hostigamiento y persecución les arrebataron su tierra sus dioses y la vida incluso en tiempos recientes algunos como mi ex jefe les robaron la memoria poco a poco mi tormento va cesando purgo mis penas contando sobre aquellos que una vez estuvieron y fueron dueños de la tierra amargos son mis días pero tuve la fortuna de no terminar como el ladrón de reliquias esta historia es real es real es real es real es real historia mamita querida que historia que tuvimos hoy si les gustó un numeral trasnoche paranormal los leo a todos en twitter cierro el programa con un gracias gracias martín moriones gracias sergio gago gracias charlie reba y carla gracias antonio sillita gracias eliana brujita gracias lolita hermosa gracias también ahí a ricardo que está siempre presente gracias sergio gago gracias juancho gracias darío morrison gracias nati espinosa 20 hermosa besos gracias ariel arga gracias a cada uno de ustedes por hacer el programa conmigo gracias javier corigliano gracias a maxi alarcón gracias a jipe y ton gracias a vos dani yakuza gracias gustavo villalba gracias dana flencer gracias charbelita con tus mates gracias gracias julieta gracias jime ferreira gracias miriam arcerito gracias jose luis damico gracias ev fan may 89 gracias agustín leiva gracias a cada uno de ustedes por hacer el programa conmigo siluina nunez beso para vos ya vamos a hacer una fiesta un encuentro y nos vamos a ver las caras otra vez me siguen en canal 26 se quedan con el bonus aquí en concepto o en bebana hasta las 2 chau hasta mañana trasnoche paranormal de lunes a viernes a las 10 de la noche la noche paranormal gustavo soy la morocha de la noche hola a todos a todas gracias por estar acá mirando y escuchando la trasnoche paranormal en un minuto va a empezar la transmisión en vivo pero antes quería pedirles un par de favores ya que están acá que siguen el programa que nos escuchan por youtube vieron que volvimos al formato original ok necesito un par de favores el primero dale un like a este video gracias dale vos con tu cuenta un like a este video además suscribite a mi canal aquí tenés el botón de suscribirse es muy necesario que te suscribas a mi canal me ayudas un montón para viralizar el contenido gracias por suscribirte luego podés dejar un comentario acá abajo si querés cuando termine el programa o ahora o cuando quieras agrega un comentario eso me ayuda mucho al algoritmo de instagram gracias necesito tu comentario acá abajo para ayudarme también a llegar a más gente y además necesito que te suscribas a Bebana Radio ¿tocás acá abajo? debajo del video tenés la descripción hola soy Héctor volví con todo con el formato original de Tres Noches Paranormal pero como emprendedor creé mi propia radio y app y me asocié con Radio Concepto para la retransmisión si te gusta el programa sumate al club con tu membresía de 100 mangos por mes sé que no sobra el dinero pero es un granito de arena que me ayuda un montón a bancar los gastos gracias entras acá en ese link bebanaradio.com barra me quiero suscribir te va a tirar esta pantalla hay varias opciones de suscripción podés navegar una por una suscripción libre 100 pesos mensuales por Paypal si estás en otro país cada una de estas opciones te va a dar la cuenta de mercado pago donde podés hacer la transferencia por ejemplo si tocas suscripción libre te va a aparecer esta pantalla elegí el monto de tu suscripción el monto puede ser de lo que vos quieras por ejemplo 75 pesos por mes o cada vez que vos quieras ves que acá dice se debitará de forma mensual según el medio de pago que uses se va a debitar por ejemplo si yo pongo 75 pesos acepto elegir medio de pago me va a dar las opciones voy a poder debitar cada mes se va a debitar de mi cuenta de mercado pago o de mi tarjeta de débito o crédito ok vos elegís el monto de la suscripción cualquier monto está bien para mí todo me ayuda pero hay otra opción vamos de nuevo acá a www.bebanaradio.com ves que dice entra acá que tenés las opciones toco de nuevo aquí yo los invito les propongo necesito que los que puedan y las que puedan tomen el link de 5 meses ¿por qué? porque les va a cubrir de aquí a 5 meses de membresía a mí me ayuda un montón y además te da la opción de pagar en efectivo en un rapi pago o pago fácil todo el mundo me pregunta esto ¿cómo hago Héctor para suscribirme en efectivo? bueno esta es la mejor opción que tomes el link de los 5 meses a 500 pesos total podés hacerlo con tu cuenta de mercado pago podés hacerlo con tarjeta de débito o crédito pero también lo podés hacer en efectivo en un rapi pago pago fácil tocas en efectivo rapi pago pago fácil supongamos que elijo pago fácil luego te va a tirar la opción de ingresar tu mail sí o sí tenés que poner un mail porque ese va a ser el mail con el que yo te voy a dar de alta en la página de Bebana Radio y al que te va a llegar la clave para poder descargarte los programas grabados o escucharnos on demand yo voy a elegir bebanaradio arroba gmail.com vos ahí tenés que poner tu mail cuando toques pagar te va a tirar esta ventana es muy fácil el cajero te pedirá este dato vos vas con la referencia de pago que te aparece acá a un rapi pago pago fácil y haces tu membresía inmediatamente a mí me llega un correo electrónico con tu mail para que yo te mande la clave y te doy de alta en Trasnoche Paranormal gracias por ayudarme y ahora sí que empiece el show a un rapi pago